¡Suscríbete al canal! El pasado 14 de marzo, el runner Wolfgang OMG, el cual lleva meses trabajando como verificador de Sekiro y de Dishonored, así como editando en la página web de Tim Hitlers, fue expulsado como editor y verificador. El comunicado oficial detalla que el motivo de la expulsión ha sido un comportamiento poco profesional y verbalmente abusivo. Parece ser que en Tim Hitlers le vieron las orejas al lobo. Hasta aquí el informativo de hoy. Buenas tardes y buenas runs. Elitismo.